rápidamente cómo apagar mi teléfono celular sin tener que desactivar la función de bixby simplemente vamos a bajar por aquí porque si en este caso si yo trato apagar el teléfono pueden ver que activa bixby así que deslizo por aquí y luego aquí está la opción de apagado presiono aquí y aquí ya podemos apagar el teléfono like suscríbete comentarlo y muchas gracias